¿Qué es Apps.co? Realmente Apps.co a través de estos años ha cogido mucha fuerza y ya pues cuando estamos llegando al mercado de emprendedores TIC ya identifica a Apps.co como una plataforma muy interesante en la cual ellos a través de asesorías, a través de la consultoría y apoyo de mentorías técnicas en marketing digital y el apoyo de sus mentores saben que es una buena oportunidad para iniciar y validar esas ideas que ellos traen que aún no saben que es negocio. Entonces realmente el impacto ha sido interesante en la medida en que vamos validando oportunidades de negocio sin gastar mucho tiempo y sin gastar mucho dinero y es lo que más han valorado los estudiantes. La convocatoria en Barranquilla ha sido muy buena, ha tenido mucha acogida hemos tenido miles de ideas o cientos de ideas, perdón, en las cuales estamos desarrollando ya también pues una base en la cual ya identificamos ideas de cada sector económico que está buscando el programa y así pues ya podemos ir mezclando las potenciales con también emprendedores de los cuales ya conocemos sus perfiles. Bueno, en esta última selección realizada o en la selección realizada de la primera iteración para 2015 hemos obtenido algo interesante y es que sectores económicos y no solo económicos sino también sociales han tenido pues relevancia en la escogencia de los equipos. Actualmente tenemos equipos donde hay un alto porcentaje o alta incidencia en el aspecto cultural, en el aspecto social y en el aspecto de energías renovables donde pues queremos a través de esas ideas modelar un negocio que impacte tanto ambientalmente un negocio que impacte socialmente y un negocio que impacte también en la parte cultural. ¡Gracias!